hola fanáticos sociales soy Cispa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo cambiar la contraseña de la sección de administración de wordpress desde ese panel me preguntarán por qué quisiera hacer esto bueno voy a mostrarles como en algunos casos se está provocando un fallo al momento de bloquearse la contraseña y no me dejan restablecerla les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes suscriban a mi canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like dicho esto iniciemos antes que nada les voy a mostrar cuál sería el caso yo me pasó me tocó vivir a mí ahora algo que me reportaban mis suscriptores que es que en algún punto cuando terminaban de generar una página web gratis dejo aquí en las tarjetas el link a este tutorial donde podemos crear la página web al final y activar el ssl no podían ingresar entonces básicamente uno ponía el usuario la contraseña y le daba error en mi caso en particular soy sincero pienso que era la correcta no sé si es que se trabó o quedó bloqueado pero el problema era que por más que re intentara no podía ingresar inclusive e intenté ir por el camino digamos formal que es poner olvidé mi contraseña aquí tenía que poner el nombre de usuario y poner o pulsar en este botón que dice obtener una contraseña nueva en este caso en particular me pasaron dos cosas si bien ahora no me dio error y me dijo que me envió el correo electrónico en algunos casos me ha dado error me mostraba directamente una pantalla con un error en forma directa y en otros casos en particular lo que me terminaba pasando es que cuando me llegaba el correo electrónico me decía que tenía este link para restablecer al pulsar en ese link en ese momento me generaba un error como verán ahora ya digamos está funcionando correctamente porque yo restablecí la contraseña desde ese panel y a partir de ese momento empezó a funcionar lo que voy a hacer ahora es mostrarle cómo hice para restablecer esa contraseña si a ustedes los que le está pasando es que no va a figurar digamos o no va a estar funcionando es la página como me funcionó a mí en este caso voy a cerrar entonces aquí voy a cerrar esto también tenemos nuestro wordpress me voy a ir al cpanel el cpanel es la herramienta obviamente que nos permite administrar la parte de hosting de nuestra página web y aquí tendríamos que hacer dos cosas deberíamos entrar en la parte de base de datos para modificar ese password insisto si no le funcionó ese procedimiento que acaban de ver a mí me ha pasado que no funcionaba esta es la forma que tendrían que ejecutarlo deberían entrar en php admin yo voy a ingresar aquí y acá fíjense que yo tengo una única base de datos que es ésta te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma crear fuego crear ciclos de día y noche y mucho más visita mi canal ya muchos tutoriales en youtube o mi página web www.chamuyostutoriales.com y por ende ya me podría conectar y hacer el procedimiento pero voy a hacer un pasito previo a esto y es mostrarles qué pasaría si ustedes tendrían varios sitios y no sabrían cuál es la página web asociado a cada sitios entonces cómo puedo determinar cuál es la página web correspondiente si ingresan al file manager como lo vieron recién acá van a tener todos los sitios que tengan creados en este caso fíjense que yo estoy operando sobre cispademo3.ca ingreso aquí y una vez que estoy en la raíz donde tengo los archivos tenemos este archivo que es el wp config php si lo cliquean y entran en la parte de edición van a encontrar acá el nombre de la base de datos entonces esta sería para asegurarse el nombre de la base de datos de este sitio si tuviesen más de uno fíjense que termina en wp 307 cierro entonces una vez que les mostré cómo hacer para asegurarse cuál sería vuelvo al cpanel y ahora sí voy a entrar en php admin si tuviesen más de una lo detectan por esta parte wp 307 y me voy a conectar una vez que se conecten a la base de datos van a tener aquí todas las tablas por favor actúen con cuidado si es muy peligroso que borren algo vamos a entrar en esta que es users hacen un clic y aquí van a ver los registros en mi caso tengo un único registro que es el de administración voy a pulsar en editar y una vez que hacen esto fíjense que acá tengo el password este es el password que yo tengo asignado o generado en este momento claramente está codificado para que no sea entendible yo voy a poner un pago cualquiera este es un sitio de prueba pero voy a poner acá como password por ejemplo password prueba una vez que pusieron el nuevo password acá en esta columna deben seleccionar md5 y pulsar en continuar una vez que hicieron esto ya está modificado en el password con lo cual no tienen más que salir pueden volver a la parte de lo que es wordpress y aquí deberíamos ingresar ahora nuevamente admin y voy a poner el password que puse recién password prueba doy enter y fíjense que ingrese entonces esa fue la forma en la cual yo pude modificar el password de mi entrada de administración de wordpress desde ese panel insisto independientemente de que tengamos otro procedimiento que es el que vimos antes formal de wordpress para cambiarlo a mí en ocasiones me ha provocado errores y esto es lo que me salvó y me dejó entrar espero que le haya sido de utilidad si es así por favor les pido que se suscriban al canal eso ayuda muchísimo a crecer que se suscriban a la campanita para ver próximos vídeos les agradezco mucho por haberme acompañado los dejo aquí sobre el final con el link al próximo vídeo de esta cadena de wordpress y al tutorial anterior saludos chau